Hoy he vuelto a pasar Por aquel camino verde Que por el valle se pierde Con mi triste soledad Hoy he vuelto a rezar A la puerta de la ermita Le pedí a tu virgencita Que allí te vuelva a encontrar Por el camino verde Camino verde Que va a la ermita Desde que tú te fuiste Lloran de penas Las margaritas La fuente se ha secado Las azucenas Estas mares chiquitas En el camino verde Camino verde Que va a la ermita Hoy he vuelto a pasar Por aquel camino verde Que por el valle se pierde Toda mi felicidad Hoy he vuelto a grabar Nuestros nombres en la encina He subido a la colina Y allí me ha puesto Por el camino verde Por el camino verde Camino verde Que va a la ermita Desde que tú te fuiste Lloran de penas Lloran de penas Las margaritas La fuente se ha secado Las azucenas Estas mares chiquitas En el camino verde Camino verde Que va a la ermita Camino verde Camino verde ¡Gracias!